Algebrita Aquí podemos ver que las operaciones matemáticas que están dentro del problema son sumas, restas y multiplicaciones. La jerarquía nos dice o establece que primero debemos efectuar las multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Tenemos dos multiplicaciones, 6 por 4, que sería 24, y 8 por 3, que también es 24. Pongo el primer término, 15, el más le pertenece al 24, más 24, bajo el más 3, bajo el menos 10, y el más 24. Voy tomando términos de 2 en 2, tomo los dos primeros, 15 más 24 me da 39, bajo el más 3, el menos 10, y el más 24. Vuelvo a tomar los dos primeros términos, 39 más 3, es 42, bajo el menos 10, y el más 24. 42 menos 10, eso me da 32, bajo el más 24, y solo nos queda una suma, que es 32 más 24, cuya respuesta es 56. 43. 43. 44.